Me detuvo la policía. Un momento. Ning. Señores, lo que ustedes acaban de ver es, bueno, yo le dije a Siri que me detuvo la policía. Fíjense, se grabó un video y lo puedo enviar automáticamente. Se hace todo automático y subirlo al drive. Yo lo voy a explicar ahora. Pero lo que acaban de ver, yo le digo a Siri que me detuvo la policía y Siri hace un número de 25 distintas acciones. Detiene la música, le envía un mensaje a una persona en específico diciéndole que me detuvo la policía. Guarda mi localización y se la envía a esa persona. Baja el brillo también del teléfono. No sé si se dieron cuenta, pero también bajo el brillo. Detiene la música. Esto es gracias a un shortcut, a unos atajos. Vamos con el logo y comencemos con el video. Mira, ya no me mandó aquí. Oh my God, sube las manos y no resistas. Oh my God, sube las manos y no resistes. Sabe que la policía no da un tiro a cualquiera hoy en día. Oigan, esto es gracias a un atajo que se hizo. Para los que no saben, un atajo, un shortcut. Es un comando que tú le das a Siri y el dispositivo va a ser un conjunto de acciones. Ok, no es que yo tengo que decirle a Siri que haga cada una de esas cosas, sino que va a ser un conjunto de acciones. Ok, por un solo comando y este comando lo hizo un chico en el 2018 y ahora se ha ido totalmente viral. En verdad, el chico lo hizo en inglés y tú tienes que decir a Pullover. Esa noticia le tengo que dar crédito, me la envió justo esta mañana y yo hasta lo insulté. Le dije no manden noticias falsas y él después me respondió, pero él no me explicó cómo era que funcionaba, porque cuando él me envió la noticia, yo fui a Siri y le dije y a mí no me funcionó. Yo dije eso es falso, pero veo que CNN lo publicó, The Verge lo publicó, muchas grandes páginas lo están publicando y otro otro marciano, Alejandro de República Dominicana, también me lo envía y yo fui y leí la noticia. Eso es gracias a un atajo que tú lo tienes que instalar. Alguien ya lo creó, tú no tienes que crearlo. Yo en este canal busquen que nunca he hecho vídeos sobre los atajos. Para mí los atajos no tenían mucho sentido, pero ahora que veo este atajo con más de 25 acciones útiles, se la voy a explicar ahora, yo sí entiendo ya el chiste de los atajos y si ustedes quieren, se suscriben a este canal, le dan like al vídeo, yo puedo hacer un, o sea, puedo hacer más vídeos con atajos interesantes que yo encuentre, pero este para mí es súper interesante. Ustedes saben cómo está la cosa con la situación actual. Yo aquí voy a grabarles, voy a borrar el atajo y voy a grabarles cómo es que se instala y le voy a mostrar punto por punto. Para hacer eso, ¿verdad? Vamos a ver, le voy a dejar aquí un enlace con esto, con este shortcut que está en iCloud, usted le va a dar para instalarlo. A mí se me instaló ya. Yo voy a borrar el mío para que ustedes, para irnos paso por paso. Vamos a borrar el que yo tengo aquí porque quiero mostrarles las configuraciones que yo también le hice. Fíjense que yo no sé mucho cómo funcionan los atajos. No tengo atajos, no uso lo de atajos, pero siento que este es muy interesante. Vamos ahora con el tutorial. Trae a ustedes, gracias a TechConwire, es el mejor lugar para reparar tu dispositivo Android. Más información en la descripción de este vídeo. Entonces, el enlace se lo voy a dejar aquí debajo. Voy a poner así mismo en la discusión. Este es el enlace. Usted le va a dar un clic, se va a abrir y te va a llevar a atajos ya para instalarlo. Ahora, si usted es como yo, que nunca ha usado los atajos, le va a decir que antes de instalar este atajo de un usuario desconocido o de un desarrollador desconocido, usted tiene que venir aquí a donde dice Shortcut y usar uno. Esta que dice Allow on Trust Shortcut. Eso es para permitir que tú puedas instalar atajos de desarrolladores desconocidos. Ok, de desarrolladores con baja confianza. Así que le llama Apple, pero esto no hace nada. No es que te va a robar información ni nada. Siri te muestra todo lo que hace el atajo. Tienen que darle aquí para activar esta opción, esta que dice Sharing, Sharing Security. Para activarla, tú debes de haber ejecutado antes un Shortcut. Ok, yo agregue, fui a Shortcut y agregue uno ahí de llamar a Dani y lo instalé y ya. Y o sea, me permitió activar esa opción. Si no te permite activar la opción, tienes que haber usado atajos antes. Ahora, cuando yo le doy para instalar el atajo, fíjense aquí, el atajo es en inglés, I'm getting pullover. Esto yo lo cambio a español. Me detuvo. Vamos a ver. Me detuvo la policía y ya. Entonces, aquí todo lo que hace. Do. Get the current volume. Set the variable volume to current volume. O sea, bajar el volumen. Ustedes vieron que yo estaba escuchando música. Baja el volumen de la música. O el volumen del dispositivo completo. La música se detiene también. Miren aquí que dice Get current brightness. Obtiene el brillo y lo reduce. Reduce el brillo. Activa el Do Not Disturb. Fíjense que el Do Not Disturb lo activó. El volumen a cero. El brillo a cero también. Baja el brillo para que si tú tienes el dispositivo aquí, el policía no lo vea, que tú tienes el brillo o lo que hace, que es más importante que graba un video. Set the brightness. Get the current location. Ojo, todo esto aquí me lo está aceptando porque ya yo lo hice, pero tú le tienes que dar y permitir que pueda tener acceso a la localización y tener acceso a abrir la cámara. Yo lo borré, pero como se fijan aquí, como ya yo le di permiso, no me lo borra aquí. Yo voy a mostrarle cómo hacer eso ahora. Set the brightness. Mira aquí, set volumen. Todo está hecho. Tú solamente tienes que venir aquí a agregar a quien se le envía el mensaje. Ah, no, es que tú tienes que primero agregarlo. Se me ha olvidado ese punto. Tú primero lo tienes que agregar y después lo cambia. Vamos a agregarlo. Perdón. Entonces aquí te va a pedir el número de teléfono a quien tú quieres que se le envíe ese mensaje. Una persona de confianza, obviamente aquí. Quién tú quieres enviarle? O sea, a quién tú quieres enviarle tu ubicación y el mensaje diciéndole que te detuvo la policía y a quién tú quieres enviarle el video que se graba. Listo. Se agregó a Shortcut. Entonces aquí tú puedes venir y configurarlo. Ven aquí. Ya yo configure lo de me detuvo la policía. Entonces aquí el volumen. Listo. Míralo aquí. Lo que yo le quería mostrar. Permitirle acceso a atajos a la localización. Tú le da a lado. Listo. Ya lo permití. A lado para que atajos acceda a los mensajes. Listo. Ya le permití a que acceda a los mensajes. Fíjate el mensaje aquí. Es algo que yo puedo cambiar aquí. Está en inglés, pero tú puedes poner. No sé, me detuvo la policía. Mira mi localización en Apple Maps también. Tú puedes agregar también cosas aquí. Acceso a la cámara. Hay que activar el acceso a la cámara, obviamente, para que comience a grabar un video con la cámara frontal. Mira ahí donde lo dice. El brillo, todo el volumen. Acceso a la foto para que se guarde el video. Obviamente tienes que darle acceso. Esos son los puntitos que hay que cambiar, pero el Shortcut está hecho. Y aquí para que ustedes vean todo lo que hacen. Aquí también el video. Lo otro era mandándole la localización. Esto es mandarle el video a el número de Diana. Tú puedes cambiar aquí lo que tú quieras que diga. Mira aquí está el video de la prueba con mi interacción con la policía. Do not disturb, encenderlo o apagarlo. Ve ahí tú lo puedes poner como tú quieras. Grabar el video. Aquí te va a dejar estas tres opciones. Al final de que se termine el video, te da estas tres opciones de subirlo al iCloud o a Dropbox o que no se sube y se guarde solamente en el teléfono. Aquí tú tendrías que configurar tu iCloud para que suba iCloud o tu Dropbox. Documentos, que se guarde también el video, la foto en documentos. Todo esto, señores, lo hace. Y aquí ya. Do not upload en menu. Vamos a probarlo ahora nuevamente. Aunque el video que estoy grabando creo que se va a parar de grabar, pero voy a probarlo otra vez para que ustedes vean. Le doy una musiquita. Aquí estoy oyendo música. Vamos a verlo en acción aquí. Me detuvo la policía. Fíjense, señores, son 25 acciones. Por eso se tarda tanto. Un momento. No es tan lento. Pero aquí dice un momento y ahí está haciendo todo. Le bajó el brillo. Lo único, como yo tengo luces aquí, el brillo sube otra vez para atrás, pero sí, el brillo se detiene. Y ahí, mírenlo aquí. Lo último que hace es comenzar a grabar un video. Ahí se está grabando el video ya. Y ustedes lo están viendo. Creo que se paró a grabar el video de la pantalla, pero ese es el shortcut, el atajo. Yo lo puse en español para nosotros, pero usted también lo puede usar en inglés. Yo recomiendo que si usted está en los Estados Unidos, lo ponga en español para que en lo que viene el policía usted diga me detuvo la policía. Y imagínate tú con tu cámara aquí, el brillo abajo, verdad? Porque es el lío, el brillo abajo y tú con tu cámara y no se ve que está grabando. Tú ves lo único que el brillo sube porque aquí hay mucha luz, pero ustedes lo que usan iPhone entienden eso. Pero esa es la idea. Paro de grabar. Le doy aquí. Ya después de que se fue el policía, usar video. Y aquí me va a decir a dónde, si lo quiero mandar un mensaje, se lo puedo mandar a Diana o subirlo. Mira aquí dónde sale. Subirlo a iCloud en caso de que me vayan a confiscar el teléfono, me agarraron preso. Yo puedo venir aquí, darle a Dropbox y ahí se va a subir para Dropbox. Lo único que yo tengo que configurar un Dropbox y ahí se va a subir automáticamente. Esas son las 25 opciones que tú le puedes agregar a Siri usando el enlace que deja aquí abajo. Para mí, muy interesante, de verdad. Viendo cómo están las cosas hoy en día. Yo los atajos lo he tratado muy mal, digamos, en este canal. Ustedes saben que es el canal de tecnología, pero yo también subo muchas cosas que me gustan, que me interesan. Pero si ustedes me dicen, Marciano, prueba aquí atajo. Me lo ponen aquí en la descripción. Me dan varios nombres de atajos interesantes. Yo puedo hacer un video de los top 25, top 10 mejores atajos que podemos encontrar en el 2020. Eso ha sido todo por este video. Si os ha gustado, como siempre, una manita arriba. Marciano Tech, cierra sección.